¿Eres nuevo en el mundo de las miniaturas? Seguramente tengas un montón de preguntas que te dará cierta vergüenza o miedo hacérselas a un profesional. Así que por eso he venido aquí a intentar contestar a las más típicas preguntas que me solís hacer. ¿De qué están hechas las miniaturas? Tenemos tres tipos de materiales. El primero, la resina. El segundo, el metal. Y el tercero, el plástico. La resina, vamos a entenderla como ese producto que se utiliza para tiradas más limitadas, más cortas. Pero a cambio, conseguimos una gran cantidad de detalle. Es decir, la máxima calidad la vamos a encontrar en las copias de resina. Luego tendríamos las copias de metal, que cada vez están más en desuso. Queda una empresa que sigue produciendo en metal, pero cada vez está más en desuso ya que la resina tiene unas propiedades muchísimo mejores que las del metal. Y luego tendríamos la calidad de plástico, que está diseñada sobre todo para empresas que pueden hacer tiradas en grandes cantidades. Por ejemplo, Games Workshop u otras compañías de ese calibre que deciden utilizar el plástico ya que, aunque los moldes sean mucho más costosos, luego la producción es muy, muy baja. Por lo tanto, si en el futuro conseguimos hacer otro Kickstarter de Highlands of Asura, seguiremos apostando por la resina porque, primero, no vamos a llegar a los números de Games Workshop. Somos conscientes de ello. Y porque queremos ofrecer la máxima calidad de detalle en las esculturas. Así que eso es lo que intentaríamos hacer si volviéramos a hacer otro Kickstarter de Highlands of Asura. Que sé que muchos me escribís preguntándome por las copias, pero por ahora no hemos podido vender ninguna más. ¿Por qué la mayoría de las miniaturas, o en general las miniaturas, se venden sin pintar? Hombre, pues es que ahí está la gracia de todo. Si no las pintas por ti mismo, ¿cuál es la gracia? Vamos a centrarnos. Sergio Calvo Miniatures, pintor de miniaturas. Y si vienen pintadas, repíntalas. Yo te enseñaba a repintarlas, no te preocupes. Si es la parte divertida, pero repíntalas. ¿Cuáles son o cuáles serían las escalas más populares que tenemos en el sector? Podríamos decir que las escalas que vienen acompañadas de los juegos de mesa, wargame, serán las más populares. Es decir, los 28 milímetros o 30. Dependiendo un poco si es una escala más heroica o una escala más normal. Pero en general, por ahí andan las escalas. Vamos a encontrar ciertas marcas que utilizan una en 32 porque prefieren hacer un producto un poquito más grande. Pero en general, el 28 es el más estandarizado. En mayor parte, seguramente, por Games Workshop o empresas de ese calibre, de ese tamaño. Pero encontraremos otras muchas que han decidido apostar por ese mismo tamaño y está muy estandarizado. Por lo tanto, 28 o 30 milímetros será lo que normalmente encontremos en juegos de mesa. Y luego nos quedarían los 15 milímetros que, sinceramente, está más enfocado al gaming que al tema de pintura, ya que son muy pequeñas y muchas veces el detalle es inexistente. Representan un poco lo que quieren hacer, pero es mucho más complejo. Y a nivel de pintura, yo, sinceramente, prefiero ni meterme ahí. Y luego tendríamos las figuras más grandes, que serían de 54 milímetros o entre 70 y 75. Son las que pinto siempre o la gran mayoría de las veces porque son con las que más disfruto. Y, sinceramente, si tu objetivo es pintar, te recomiendo que directamente vayas a esa escala. Seguramente, de primeras, te va a dar cierto miedo, pero verás que después es muy divertido, ya que nos permite jugar más con la miniatura, poder saltarnos las normas, poder crear cosas personales. Sería como un lienzo en blanco más grande. Si lo comparamos con el 28 milímetros, el 28 milímetros tendríamos que centrarnos mucho en ciertos apartados que te diré en otros vídeos o que seguramente ya tengas en este canal. Así que te recomiendo que les eches un vistazo si quieres saber más en profundidad sobre qué diferencias hay a la hora de pintar un 28 milímetros y un 70. Entonces, ¿la escala significa que todas las miniaturas tienen la misma altura? A ver, no. Podríamos decir que un humano alto en una escala de 28 milímetros quiere decir que desde los pies hasta los ojos va a medir 28 milímetros. Por lo tanto, si estamos hablando de un dragón en escala de 28 milímetros, no puede medir 28 milímetros el dragón. Porque si no sería un dragón muy mono. Sería muy cute. Sería un bebé dragón. Un gigante tendría que ser, pues qué, 10 veces más grande que un humano. Pues 10 veces para ser. Va a medir esos 280 milímetros. Si estamos hablando de un orco y el orco tiene que ser mucho más voluminoso, más grande, pues tenemos que representar eso en la escala. Por eso la gracia de la escala y ver que todas las marcas o en general las marcas trabajan en esa misma escala y ver esas diferenciaciones que quedan muy chulas. Por eso, si tú quieres pintar una figura más grande, a lo mejor no te tienes que ir a una escala más grande. Puedes elegir dentro de esa escala de 28 milímetros figuras más grandes, como las que estoy mencionando. Un dragón, un gigante, cosas así. Y conseguirás tener miniaturas más grandes dentro de esa escala. ¿Cómo se monta una miniatura? Súper fácil, súper rápido. Te lo voy a explicar así. Quitamos la miniatura de la matriz. La limpiamos, la pegamos con superglue o cianocrilato. Ya está. Si quieres saber más en detalle, tienes otros vídeos por aquí en los que explico ese tipo de cosas más en profundidad. ¿Qué pintura necesito y dónde la puedo comprar? Pues yo siempre te voy a recomendar pintura acrílica directamente. Simplemente con la pintura acrílica te vas a iniciar y luego verás que podrás hacer todas las virguerías que te puedas imaginar con esa pintura. Ya está. Así de sencillo. Luego, ¿dónde la puedes comprar? Pues en tiendas del hobby. Porque si vas a tiendas de hobby, vas a ver directamente pinturas que esas propias marcas están diseñadas para nuestro sector, para las miniaturas. Por lo tanto, te van a ser mucho más sencillas de utilizar que a lo mejor otras de Bellas Artes o de otras artesanías. Por el tipo de pigmento, la consistencia, la densidad, la opacidad de los colores. En marcas te voy a recomendar Vallejo, Scale 75 o Scale 75. Luego tendríamos a Reaper o a Aka Interactive o Aka Colors. Cosas importantes a recalcar sobre la pintura acrílica. Lo primero, que seca muy rápidamente. Por lo tanto, es bastante bueno ya que aplicamos una capa y seca al momento. Luego, se diluyen con agua. Por lo tanto, en principio, no deberían ser tóxicas o no deberíamos utilizar mediums o diluyentes que fuesen tóxicos, como a lo mejor puede suceder en el caso de los óleos u otro tipo de pinturas. Y para finalizar, son muy fáciles de limpiar. Por lo tanto, a la hora de limpiar el pincel, simplemente con agua será suficiente. Al igual que al lavarnos las manos y demás. ¿Qué pinceles te recomiendo cuando comenzamos? ¿Tienen que ser los más pequeños? Pues la verdad es que yo, desde mi humilde opinión, te voy a recomendar los que llevo utilizando muchísimos años, que son Winsor & Newton. Y te recomiendo la serie 7, que es seguramente la más cara que puedes encontrar, pero te van a durar muchísimo más. Y luego, dentro de esos, te recomiendo simplemente el número 1 y el número 2. No te recomiendo para nada pinceles de triple cero ni similares, ya que para mí me parecen una auténtica broma. Porque vas a cargar el pincel, vas a arrimarte a la figura y antes de que toques esa miniatura, va a estar completamente seca la punta del pincel. Y luego me escribirás en las redes sociales y me dirás, oye Sergio, ¿por qué me sucede siempre esto? Cargo el pincel y voy a tocar la miniatura y ya se ha secado, ¿por qué a ti no te sucede? Simplemente por eso. Tenemos más capacidad de absorción de humedad y de pintura y va a mantener mucho más tiempo la punta del pincel húmeda. Por eso te recomiendo estos pinceles. Y recuerda que si vas a pintar en general con esos pinceles, bien. Si vas a hacer la famosísima técnica del pincel seco, yo no te lo recomiendo. Utiliza otros, por favor. Dry brushing, pincel seco, con estos, no. Eso no. Omítelo, por favor. ¿Tengo que tener talento para pintar las miniaturas? A ver, no. Desde luego que no, no hace falta para nada. Si la clave de todo esto es disfrutar pintando. Más adelante, cuando hayas practicado sobre varias figuras, podrás adentrarte en la teoría del color, en los no metálicos, en los efectos de luz y más cosas. Y todo eso hará que cada vez consigas evolucionar más en la pintura y crear cosas cada vez más chulas o que te gusten más. Y por último, pero no menos importante, ¿debo o puedo proteger mis miniaturas de alguna manera? Por supuesto. Y si tu objetivo es jugar con esas miniaturas, mi recomendación es que las barnices. Ya que si no las barnizas, seguramente con el roce de los dedos acabarás quitando la pintura. Y, pues honestamente, después de haberles invertido 10 horas o a lo mejor simplemente una hora de pintura. Pero una hora multiplicada por 100 figuras, créeme que al final se hace durillo. Así que te recomiendo que las barnices y las protejas si tu objetivo es jugar. Nada, después de esto, solo decirte que muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto en el vídeo. Espero que hayas disfrutado muchísimo viéndolo, que te haya servido. Y sobre todo, que te animes a suscribirte y que veas los siguientes vídeos que vamos a ir generando de contenido en profundidad, docente. Sobre todo dedicado a la pintura de las miniaturas. Así que si te ha gustado, compártelo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!